qué tal buenos días como ya comentaba ayer vamos a entrar en lo que sería la parte final del metabolismo de los hidratos de carbono y concretamente nos vamos a centrar en el metabolismo del glucógeno entonces en el esquema que estáis viendo aquí que me va a servir de base para empezar el tema nos vamos a encontrar con que a partir de glucosa os recuerdo el primer paso era la obtención de glucosa 6-fosfato aquí teníamos varias opciones una era la ruta glucolítica otra era desviar parte de la glucosa 6-fosfato a la ruta de las pentosas que es lo que vimos en la lección de ayer y luego pues tenemos otra posibilidad esta posibilidad ocurre en dos tejidos como son el hígado y el músculo vale y esa posibilidad es desviar parte de la glucosa 6-fosfato para acumularla en forma de un polisacárido que es el glucógeno y en determinadas circunstancias se puede llegar a liberar a partir del glucógeno esa glucosa 6-fosfato bien para producir glucosa cosa que veremos que ocurrirá en el hígado bien para utilizarla por vía glucolítica que sería una forma de obtener energía bien entrando un poquito ya en el tema nos encontramos bien nos encontramos con que el glucógeno para recordar un poco es un polímero de glucosa es homopolisacárido glucano está formado sólo por glucosa y presenta como podéis ver cadenas lineales con enlaces alfa 1 4 y ramificaciones de tipo alfa 1 6 normalmente cada cuatro residuos de monosacárido en principio cuando se almacena en los distintos tejidos y ha dicho que fundamentalmente son hígado y músculo esquelético tiene un aspecto de gránulos porque en la estructura que se está formando en el glucógeno la tendencia es a ir plegándose sobre sí mismo hasta que queda como una especie de gránulo que ofrece únicamente los extremos no reductores hacia el exterior vale entonces a partir de este momento nos encontramos con que si uno analiza la proporción que tenemos de músculo y la proporción que tenemos de hígado nos vamos a encontrar claramente con que hay bastante más cantidad de glucógeno muscular que glucógeno hepático sin embargo la función que presentan es muy distinta y ahora la vamos a ver bien cuando nos centramos concretamente en el glucógeno hepático lo que debemos pensar siempre es que es una reserva de glucosa para el mantenimiento de los niveles de glucosa sanguínea vale entonces en principio nos encontramos con que si nos centramos en la figura que tenemos en esta parte de aquí podéis ver que en el mantenimiento del nivel de glucosa sanguínea que ya hemos dicho se llama homeostasis de glucosa nos podemos encontrar con varias etapas si os fijáis esto que tenemos aquí al principio sería el nivel que tendríamos de glucosa exógena cuando nosotros acabamos de comer vale pues en estas condiciones la glucosa está muy elevada cuando esto ocurre se activa la entrada en las células beta pancreáticas eso produce insulina de acuerdo y estamos bajo control de insulina sin embargo si os fijáis conforme va pasando el tiempo estos tiempo en horas vale nos damos cuenta como el nivel de glucosa procedente de la dieta va bajando hasta niveles bastante bajos recordar que en términos generales nos vamos a encontrar con que cuando llegáramos a un nivel de cuatro horas y un poco más los niveles de glucosa procedentes de la dieta caerían por los suelos afortunadamente no ocurre porque no pues porque aproximadamente a las tres horas se inicia la glucogenolisis es decir la liberación de glucosa a partir del glucógeno hepático por tanto en el hígado la función es ser una fuente rápida de glucosa en la que bajo con determinadas condiciones cuando el nivel de glucosa de la dieta baja y por tanto desaparece la señal de insulina vale y aparece la de glucagón en esas condiciones se activa la liberación de glucosa a partir del glucógeno hepático de esta manera nosotros podríamos mantener el nivel de glucosa fijaros que el nivel que tenemos aquí que es lo que se mantiene mediante gluconeogénesis podría más o menos mantenerse hasta casi 28 30 horas de acuerdo eso ya hablaremos en temas posteriores que es lo que determina que sea ayuno temprano y ayuno prolongado pero si os fijáis también en el cuadro veréis que aquí hay otra línea y esta línea que empieza aproximadamente a las cuatro horas y pico es la línea de activación de la gluconeogénesis entonces si os fijáis la gluconeogénesis comienza a producir también glucosa al mismo tiempo que nos basamos en el glucógeno hepático llega un momento que es aproximadamente sobre las 16 horas la gluconeogénesis supera a la glucógeno lisis en la producción de glucosa con lo cual nos mantendremos a partir de ese momento mayoritariamente por gluconeogénesis de acuerdo entonces ya lo veremos en su tiempo pero cuando lleguemos a 30 horas ya no tenemos glucógeno hepático y entonces será sólo la gluconeogénesis la que nos tendrá que mantener el nivel de glucosa todo eso llegaremos en temas posteriores y qué pasa con el glucógeno que nos encontramos en el músculo bueno pues en el músculo una de las cosas que vamos a ver es que el músculo a partir del glucógeno no puede generar directamente glucosa sino que lo único que puede hacer es movilizar la reserva de glucosa del glucógeno y dirigirla hacia glucólisis para obtención de energía por tanto claramente en el músculo la función es fuente rápida de energía es decir reserva de energía para la contracción muscular como veremos en su momento nos encontramos con que el músculo realmente sólo supone un 1 a 2 por ciento del peso humedo del músculo el glucógeno pero en principio cada vez que yo utilizo una glucosa a partir de glucógeno veremos que en condiciones anaerobias se nos puede llegar a producir hasta 3 atp eso lo veremos en su momento pero vuelve a insistir que básicamente no servirá para producir glucosa por tanto el glucógeno muscular no sirve para mantener los niveles de glucosa sanguínea el hepático sí bien vamos a ver otra característica si miramos las reacciones que se producen a nivel del hígado queda claro que en el hígado suceden reacciones como por ejemplo la glucólisis y ésta se va a producir a partir de glucosa pero también existe la posibilidad de la gluconeogénesis vale que produce glucosa 6 fosfato entonces aparte de todo tenemos reserva de glucógeno nosotros podemos en el hígado generar glucógeno a partir de glucosa eso se llama glucogenogenesis o podemos liberar glucosa a partir de glucógeno y esto se llama glucógeno como podéis ver glucógeno se convierte primero en glucosa de fosfato y luego en glucosa y esa glucosa tenemos aquí puede proceder o bien de la glucosa sanguínea o bien del glucógeno que la libera como glucosa sanguínea por tanto como estamos viendo la función aquí en el hígado es mantenimiento de los niveles de glucosa sanguínea como podéis ver la velocidad o como indicamos aquí la velocidad de la glucogenogenesis es decir generación de glucógeno y de la glucogenolisis que es la generación de glucógeno es la misma con términos generales al mismo tiempo que gastamos glucógeno cuando luego tenemos que regenerarlo a nivel hepático no tenemos demasiados problemas porque se regenera con bastante velocidad pero qué pasa en el músculo esquelético bueno pues en el músculo esquelético para empezar nos encontramos con que aquí no hay gluconeogénesis ya lo sabemos y en principio la glucosa que nosotros vayamos a gastar libre procede de glucosa sanguínea entonces nosotros podemos utilizar glucosa sanguínea y hacer glucólisis a partir de ella también en principio podríamos utilizar glucógeno y a partir de él producir glucosa sin fosfato y hacer glucólisis muscular bien el problema que nos encontramos aquí en el músculo es que nosotros no podemos producir glucosa y por tanto insisto que eso significa que nosotros no vamos a utilizar nunca glucógeno muscular para mantener el nivel de glucosa sanguínea además la velocidad de la glucogenolisis muscular es casi 300 veces superior a la de la gluconeogénesis muscular y esto que supone pues que si bien nosotros en un ejercicio de alta intensidad podemos gastar rápidamente el glucógeno porque esta ruta repito que es muy rápida si luego la tenemos que regenerar a partir de glucosa y glucosa sanguínea el proceso es más lento y esto va a suponer que podría ser que si no tuviéramos un tiempo suficiente o una adecuada ingesta de alimentos para poder regenerar podría producirse un proceso en el cual no pudiéramos regenerar suficiente cantidad de glucógeno muscular y eso nos podría provocar un agotamiento muscular en el siguiente intento de ejercicio bien, hasta aquí más o menos me habéis seguido? si si? bien, en el chat veo algunas personas que me contestan que si también muy bien, tenéis alguna pregunta hasta este momento? no, no muy bien, pues nada, entonces vamos a continuar bien, vamos a intentar ver qué pasaría por ejemplo cuando se activara la glucogenogenesis es decir, la producción de o la síntesis de glucógeno, vale? entonces, para que esto suceda necesitamos una condición y es que la hormona que va a activar la síntesis de glucógeno va a ser la insulina es decir, que siempre que tengamos una señal de insulina, es decir, recién alimentados nos vamos a encontrar con que el hígado va a tener tendencia a formar glucógeno es más, os recuerdo, si estuviéramos por ejemplo en el caso del músculo, os recuerdo que el músculo tiene unos transportadores de glucosa que se llaman gluc4 y que en principio bajo señal de insulina también están activos y por tanto, bajo señal de insulina en el músculo se favorece la entrada de glucosa y por tanto se favorece la incorporación de glucosa en forma de glucógeno luego la acumulación de glucógeno en el músculo es favorecida por la señal de insulina de acuerdo? bien, que es lo que quedaría inhibido? pues evidentemente la liberación de glucosa a partir de glucógeno ¿vale? ¿cómo es o cuál es la ruta de glucógeno-génesis? bueno, la veremos mucho más adelante bueno, mucho más no en la siguiente presentación pero podéis ver que básicamente a partir de glucosa y fosfato nosotros vamos a producir glucosa o no fosfato y luego vamos a necesitar que se produzca una activación energética para producir UDP glucosa esta puede utilizarse para incorporarse al glucógeno pero también puede utilizarse para otras vías como la síntesis de glucosa glucosaminoglucanos, lactosa, etc. lo más importante es que esta ruta requiere energía ¿vale? es decir, vamos a necesitar gasto de energía para poder acumular la glucosa en forma de glucógeno o para producir estas otras rutas laterales bien, si nos centramos ahora en la glucogenolisis que es la ruta inversa nos vamos a encontrar con que lo que va a activarla en el músculo va a ser el ejercicio ¿vale? entonces, si hago ejercicio intenso de alta intensidad en el músculo se activa la degradación de glucógeno para liberar glucosa y eso seguirá luego la ruta glucolítica para obtener energía sin embargo, obviamente estará inhibida la acumulación de glucosa en forma de glucógeno si nos fijamos en este proceso, si nos vamos al hígado en el hígado la señal sería que activaría esto sería el ayuno, la hipoglucemia, la señal de glucagón y en ese caso particular, lo que haría sería liberar glucosa a partir de glucógeno para liberarla en torrente sanguíneo y mantener la homeostasis de glucosa en este proceso queda claro que no se requiere energía lo que hace falta es producir glucosa, sobre todo eso bien, si utilizamos el sentido común podemos entender que la regulación de la glucogenogenesis de la glucogenolisis es antagónica y son dos rutas que no se pueden producir al mismo tiempo ¿vale? cuando se activa una, se inhibe la otra y viceversa, no coexiste bien, vamos a entrar ya más concretamente en la glucogenogenesis bien, ¿cuáles son los pasos? los pasos que se van a producir en la glucogenogenesis primero quiero aclararos algo, vamos a ver en teoría lo que vamos a ver ahora es cómo se va a producir incorporación de glucosa en forma de glucógeno a partir de glucosa exógena es decir, glucosa que está procediendo del torrente sanguíneo y que está entrando dentro del hígado o que está entrando dentro del músculo ¿vale? entonces, si es así, repito, esta es la glucosa, entra por su transportador, se mete dentro de la célula hepática o de la célula muscular y una vez dentro de ella, el primer paso que se va a producir es realmente el paso o primer paso de la glucolisis que es la fosforilación de la glucosa a la glucosa disfosfato os recuerdo que si estamos en el músculo sería la exoquinasa y si estamos en el hígado sería la glucocinasa ¿de acuerdo? luego, el segundo paso es una isomerización la fosfoglucomutasa lo que va a hacer es convertir la glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato ¿de acuerdo? luego, se produciría una activación energética como hemos dicho, la glucogenogenesis va a requerir gasto de energía en la cual vamos a gastar un UTP para convertir la glucosa en UDP glucosa ¿de acuerdo? y finalmente, utilizaremos la UDP glucosa que ya está activada energéticamente para incorporarla mediante enlaces alfa 1-4 a los extremos de tipo no reductor, ya lo veremos le incorporaremos glucosa al glucógeno haciendo que el glucógeno vaya adquiriendo mayor cantidad de glucosa además de todo eso, os recuerdo que el glucógeno presenta ramificaciones alfa 1-6 cada 4 restos y eso implicará otro enzima más que es el enzima ramificante que también explicaremos bien, vamos primero al primer enzima ¿vale? ¿por qué he insistido en esto de que la glucosa entra desde el torrente sanguíneo? bueno, pues vamos a pensar un poquito en determinadas condiciones, que no son las habituales no podemos encontrar con que, por la razón que sea la glucosa se utiliza para otro tipo de vías y en estas condiciones podemos encontrarnos con que el hígado, que es capaz de realizar gluconeogénesis puede dirigir a partir de combustibles no glucidos a la producción de glucosa 6-fosfato y utilizar esa glucosa 6-fosfato para incorporarla mediante glucogenogénesis ¿de acuerdo? es una ruta un tanto especial pero cuando lleguemos a ese tema insistiré en ello es decir, que yo puedo generar glucógeno hepático por glucogenogénesis y eso lo veremos en su momento bien, pero si no es así, repito que utilizamos la ruta que es desde glucosa que procede del exterior exógena nos encontraríamos con que la primera reacción ya la he mencionado sería la reacción de la glucolisis conversión de glucosa a glucosa 6-fosfato ¿vale? ¿qué pasaría a partir de ahí? pues, como he dicho, el siguiente paso es la fosfoglucomutasa y en principio de lo que se trataría sería de convertir la glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato esta reacción sería una reacción reversible es decir, puede funcionar tanto en la glucogenogénesis que es lo que estamos viendo ahora como podría funcionar en sentido inverso que sería la glucogenolisis esta enzima es una enzima un poquito especial porque como mutasa que es tiene un mecanismo muy similar a la fosfoglicerato mutasa que hemos visto en el tema de la glucolisis ¿vale? entonces lo voy a mencionar sencillamente porque es interesante el mecanismo mirar, si os fijáis en el enzima que lo tenéis aquí el enzima cuando está libre en su forma activa necesita que la serina del centro activo esté fosforilada es decir, que esté en forma fosfoenzima si no está en forma fosfoenzima y está en la forma que tenéis aquí abajo que es la forma de fosfoenzima es decir, no lleva fosforilada la serina el enzima está inactivo ¿de acuerdo? entonces nos interesa que esté en forma fosfoenzima bien, para que esté en forma fosfoenzima ahora lo veremos va a requerir la presencia en el medio de glucosa 1,6-bifosfato ahora veremos cómo se produce ¿de acuerdo? entonces, básicamente nos encontramos con que cuando entra, por ejemplo la glucosa 6-fosfato que estamos ahora en sentido de glucogénesis nos encontraríamos con que eso haría que entrara como glucosa de fosfato luego fosfato estaría en la posición 6 y lo que haríamos es que el fosfato de la serina se transferiría a la posición 1 de modo y manera que obtendríamos en el centro activo glucosa 1,6-bifosfato si yo tengo glucosa 1,6-bifosfato en el centro activo el siguiente paso es transferir la glucosa de la posición 6 a la serina y como resultado de eso obtendríamos glucosa 1,6-bifosfato que se liberaría como producto fijaros que para que esto funcione yo necesito que haya cierta cantidad de glucosa 1,6-bifosfato en el centro activo si no hay suficiente cantidad de esta sustancia si no se produce suficiente cantidad de esta sustancia pasaríamos a la forma de fosfoenzima y esta enzima nos lo encontraríamos inactivado es decir que podríamos tener problemas tanto con la glucogenogenesis como con la glucogenolisis y esto me viene al caso para comentaros las enfermedades de acumulación de glucógeno ¿vale? esta que os voy a mostrar aquí es un ejemplo de una de las tantas enfermedades de acumulación de glucógeno que existen esto no os lo voy a preguntar en el examen pero sí que es interesante para que veáis qué es lo que ocurre si por una cuestión genética se produce la alteración de alguno de los enzimas de la ruta de glucógeno en este caso particular tenemos el caso de una deficiencia congénita en el enzima que acabamos de ver que es la fosfoglucomutasa en músculos y hematíes ¿vale? entonces una deficiencia de este tipo lo que va a producir es un cuadro que se parecerá a otro tipo de enfermedad que veremos un poquito más adelante que es la enfermedad de tipo 5 de McCarle y en principio esa otra enfermedad afectaría a otro enzima que sería la glucógeno fosforilasa muscular pero básicamente es un cuadro en el cual es bastante raro pero lo que se detecta es normalmente en estadios muy tempranos en el primer año de edad y que suele producir calambres durante el ejercicio debilidad progresiva esto ya cuando crecen claro obviamente y sin embargo tiene un buen pronóstico porque no es una inactivación sino una pérdida de actividad con lo cual pues nos encontramos con que pueden tener cierta capacidad de realizar ejercicio hay otros tipos de enfermedades esta tampoco va a parar examen pero os la menciono por lo importante que podría ser fijaros la enfermedad que os menciono aquí que es la de tipo 7 o enfermedad de Tauri es una enfermedad que afecta a la fosforfrutoquinasa 1 ¿os acordáis que encima era este? ¿en qué ruta? en la glucolisis es el punto de regulación más importante de la glucolisis ¿os acordáis? sí ah vale entonces vamos a ver si esta enzima tenemos una decidencia congénita en él la glucolisis ¿qué pasa con ella? se inhibe ¿no? no se realiza obviamente entonces este problema el músculo y hematía ¿qué supone? que pierden la capacidad de utilizar la glucosa como combustible no pueden hacer glucolisis ¿de acuerdo? entonces claro también es muy rara pero también produce un cuadro pues calambres intolerancia al ejercicio debilidad progresiva fatiga muscular porque no pueden utilizar como combustible glucosa que es el combustible rápido de contracción rápido y de esfuerzo rápido ¿de acuerdo? entonces claro esto les inhabilita bastante para el ejercicio insisto que esta es una curiosidad yo repito que esta enzima es glucolítico y no es una enzima que tenga que ver con la glucogenogenesis en principio ni con la glucogenolisis ¿vale? pero también es una enfermedad de acumulación de glucógeno bueno vamos a centrarnos hasta ahora lo que hemos hecho ha sido convertir la glucosa 6-fosfato mediante la mutasa a glucosa 1-fosfato ahora lo que viene a continuación es la activación energética entonces lo que vamos a hacer es coger UTP ¿vale? como activador esa sería la forma de energía y lo que hace es mediante una enzima que es la glucosa 1-fosfato uridiltransferasa le transfiere la parte UDP ¿vale? un fosfato también con el UDP con el un UMP en principio lo transfiere al grupo fosfato dando lugar a la liberación de un pirofosfato y la obtención de una UDP glucosa ¿vale? la UDP glucosa como hemos dicho es una glucosa activada energéticamente ¿qué significa esto? significa que en cuanto se produzca luego la ruptura de alguno de estos enlaces se liberará un incremento de G suficientemente negativo como por ejemplo para formarse un enlace de tipo alfa 1-4 ¿vale? que es el que se formará para la formación del glucógeno ¿de acuerdo? bien, aparte de todo aunque esta reacción en sí no tiene un incremento de G muy negativo sí que queda claro que aquí tenemos un paso en el cual producimos pirofosfato y la pirofosfata inorgánica que está siempre presente lo rompe y produce un incremento de G suficientemente negativo como para que la reacción avance ¿de acuerdo? luego básicamente esta es una reacción irreversible ¿vale? y que se va a producir solo en el sentido de activación energética para dirigirlo bien hacia la glucogenogenesis o hacia la producción de rutas laterales como hemos estado viendo bien, ya tenemos la UDP glucosa la UDP glucosa es el sustrato que va a utilizar la glucógeno sintasa que es el último enzima digamos el punto de regulación más importante de la glucogenogenesis ¿de acuerdo? y que en principio este sustrato lo va a utilizar para incorporar la glucosa a los extremos no reductores mediante enlaces de tipo alfa 1-4 ¿vale? entonces en principio lo primero que hay que tener en cuenta es que esta enzima lo que va a hacer es liberar o romper el enlace del UDP ¿de acuerdo? eso va a producir un incremento de G suficientemente negativo para que el enzima glucógeno sintasa genere un enlace alfa 1-4 en el extremo no reductor en uno de los extremos no reductores del glucógeno como resultado de esto estamos alargando la cadena en los extremos no reductores en este paso al liberarse UDP es importantísimo volver a regenerar el UDP a UTP que teníamos y que habíamos gastado antes en la activación energética y para eso incluimos otro enzima más que es la nucleóxido difosfatoquinasa que lo que hace en principio es gastar ATP para convertir el UDP a UTP con lo cual en este paso recuperamos en principio el UTP que hemos gastado a costa del gasto de un ATP luego básicamente solo gastamos un ATP bien, hay una enfermedad de acumulación de glucógeno de tipo 0 que afectaría precisamente a la glucógeno sintasa ¿por qué menciono esta? bueno, porque esta es letal ¿vale? las otras tienen buen pronóstico pero esta cuando afecta la síntesis hepática de glucógeno y sobre todo en recién nacidos pues puede producir hipoglucemia, hipercetonemia, retraso de enriquecimiento y suele ocasionar la muerte temprana del recién nacido entonces como veis es una enfermedad bastante grave pero afortunadamente no son enfermedades congénitas habituales sino que son bastante raras bien, lo que os voy a plantear ahora es un poquito la idea de que fue antes el huevo o la gallina ¿vale? es decir, a ver, cuando tenéis un recién nacido la pregunta es, en su nuevo hígado ¿qué es lo que va a tener como iniciador para la producción del primer glucógeno hepático? ¿existía ya una primera molécula de glucógeno heredada de la madre? ¿o el glucógeno se genera desde cero? ¿qué creéis que es lo que ocurre? ¿se le ocurre a alguien? que se genera de cero sí, así es sería muy raro que heredara de la madre un fragmento de glucógeno pero ¿sabéis cuál es el problema? pues el problema es que la glucógeno sintasa resulta que no presenta ninguna afinidad por una molécula de glucosa aislada y eso crea un problema porque ¿cómo empezamos desde cero? si la propia enzima es incapaz de empezar desde una glucosa aislada ¿entendéis el problema? sí, sí, claro bueno, pues os lo voy a explicar, es muy sencillo mirar, este planteamiento llevó a varios investigadores a que intentaran averiguar qué era lo que realmente podía iniciar una primera molécula de glucógeno y en la teoría que se establecieron analizaron la posibilidad de que existiera una proteína que pudiera estar generando una especie de primer yo no sé si os acordáis cuando visteis el ADN un primer es un cebador, es un punto de inicio un primer ladrillo para poder iniciar la síntesis en este caso para la síntesis de un polisacálido bien, entonces para esa síntesis de novo, que es empezar de cero propusieron que existe una proteína que se llama la glucogenina y que presenta un extremo con un aminoácido que es la tirosina 194 donde en principio es capaz de coger UDP glucosa e incorporar la primera glucosa ¿vale? entonces una vez ya tenemos incorporada la glucogenina la primera glucosa a partir de este momento la glucógeno sintasa ya reconoce este primer iniciador y ya es capaz de empezar a incorporar glucosas mediante enlaces de tipo alfa 1-4 ¿de acuerdo? entonces repito, la teoría es que existe ese cebador que es la glucogenina en el extremo reductor de lo que sería el glucógeno este es uno de los motivos por los cuales se considera que el glucógeno tiene su extremo reductor lo tiene bloqueado bien por la glucogenina y por eso pues no daría reacción positiva por ejemplo en una reacción de Benedict o sencillamente por el propio hecho de que está dentro del gránulo ese extremo no suele estar accesible y por tanto tampoco daría reacción positiva con el Benedict pero la idea general es que este sería la necesidad de un cebador para poder generar ese primer fragmento ese primer residuo de glucosa incorporado para que la cadena pudiera formarse ¿vale? bien y ya nos queda solo en el caso de la síntesis la enzima ramificador ¿vale? entonces lo que os voy a mostrar aquí es la actividad que se va a producir la enzima ramificador para que veáis como realmente es un proceso de transferencia a partir de las cadenas de enlaces alfa 1-4 lineales entonces lo que ocurre aquí es lo siguiente mirar la actividad se llama actividad 4-6 glucosil transferasa y lo que hace es lo siguiente cuando la glucógeno sintasa va añadiendo a los extremos no reductores azúcares en cuanto alcanza una distancia mínima de ramificación de 4 restos lo que hace la glucógeno sintasa es añadir 7 restos más y a continuación la actividad ramificadora de 4-6 glucosil transferasa lo que hace es transferir esos 7 restos a la posición inicial de esa distancia de 4 restos con lo cual ya tenemos una ramificación alfa 1-6 ahora os mostraré un vídeo para que lo veáis de una manera más gráfica ¿vale? existe también una enfermedad de acumulación de glucógeno que es la tipo 4 que afecta concretamente a nivel del hígado en la actividad del enzima ramificador entonces aquí es un lacito es el caso en este caso pues también es una enfermedad letal y en este caso lo que hace es producir hepato y esplenomegalia es decir aumento de hígado y de bazo y en principio pues suele surgir como una respuesta hepática a la presencia de un cuerpo extraño ese cuerpo extraño es un cuerpo formado por la asociación mediante enlaces alfa 1-4 de glucosas dando lugar a un tipo de glucógeno sin ramificar que al final es un cuerpo extraño que suele dar una reacción letal en el paciente que lo sufre por tanto repito son enfermedades raras pero en este caso particular es una enfermedad que tampoco va para el examen pero que es interesante que las conozcáis bien el vídeo como os estaba diciendo para que entendáis esta actividad 4-6 glucos y transferasa os lo voy a mostrar y es fácil de entender veis la sintasa lo que va haciendo es añadiendo azúcares cuando ya tengo 4 lo que hace la sintasa es añadir 7 más y entonces el enzima ramificador lo transfiere al principio luego añade la sintasa 4 más luego añade 7 más y luego el enzima ramificador transfiere los 7 a la posición de aquí con lo cual cada 4 restos tenemos una ramificación de tipo alfa 1-6 ¿de acuerdo? sí muy bien pues con esto vamos al final que sería el balance en el cual pues hemos hecho lo que sería la glucogenogenesis en hígado y en músculo ¿vale? e insisto que estamos la vamos a considerar partiendo de glucosa que proceda del exterior glucosa que procede del torrente sanguíneo y que pasa luego al interior de la célula entonces la incorporación de una glucosa a la cadena de glucógeno supone por un paso primer paso glucosa más un ATP glucosa 6-fosfato primer paso de la glucolisis ¿de acuerdo? segundo paso glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato ¿vale? esta en principio es la mutasa y en teoría no produce gasto energético tercer paso activación energética de la glucosa glucosa 1-fosfato más un UTP daría lugar a UDP-glucosa y pirofosfato cuarto paso que en realidad es parte del paso 3 rotura del pirofosfato ¿eso qué supone? el equivalente a un gasto de ATP porque la rotura de un pirofosfato produce unos 30 kilojulios mol aproximadamente como un ATP ¿vale? a continuación glucógeno transferencia de la UDP-glucosa se transfiere al extremo no reductor de glucógeno liberándose UDP es decir, esto es la glucógeno sin tasa es decir, como estamos incorporando ya la glucosa a la cadena de glucógeno y luego mediante el otro enzima que hemos visto antes reconversión del UDP a UTP para compensar con lo cual gasto un ATP más bien, fijaros ¿esto qué supone? pues supone en principio que en este proceso cada vez que yo incorpora una glucosa al glucógeno aproximadamente voy a gastar unos tres equivalentes de ATP dos son ATPs directos y uno es un equivalente de ATP por la rotura del pirofosfato queda claro por tanto que es un proceso que gasta energía pero el objetivo aquí es intentar acumular esa reserva para poder utilizarla repito para mantener el nivel de glucosa sanguínea en el hígado o para producir energía en el caso del músculo bien en esta misma ruta ya os he comentado que cuando yo tengo UDP glucosa yo puedo utilizar la UDP glucosa para otra serie de producción de azúcares especiales por ejemplo en el caso de la glándula mamaria nos podemos encontrar con que a partir de UDP glucosa mediante una enzima que es la UDP glucosa 4 epimerasa yo puedo convertir UDP glucosa a UDP galactosa una vez yo tengo la UDP galactosa esa UDP galactosa con la glucosa puede dar lugar mediante la lactosa sintetasa a la obtención de lactosa por ese motivo la lactosa en el caso de la glándula mamaria se obtiene a partir de glucosa por conversión de UDP glucosa vale entonces como podéis ver esa ruta de la UDP glucosa con activación energética conduce también a vías especiales en otros tejidos como la glándula mamaria bien hasta aquí hemos llegado con lo que sería la glucogenogenesis ¿tenéis alguna pregunta? nos entretenemos con este tema si queréis un poquito antes de pasar a la glucogenolisis no tengo ninguna pregunta vale, ha quedado perfectamente claro de momento sí vale veo que en el chat tampoco hay preguntas pero bueno podéis aprovechar si os ha surgido alguna duda en sesiones anteriores o lo que sea podéis aprovechar en esta sesión para hacerme cualquier pregunta que necesitéis averiguar o resolver supongo que habréis echado un vistazo al material que os he colgado en vídeo entonces en la unidad 2 yo he ido subiendo algún material algunas clases son vídeos que no hemos hecho aquí y otras son transcripciones de las sesiones que estamos dando aquí vale entonces por ejemplo por ejemplo la última sesión de gluconeogénesis y la de la ruta de aspecto del fosfato son transcripciones de lo que hemos presentado aquí vale pues las vamos a ver bueno y el lunes te preguntamos las dudas aquí alguien me preguntaba cuál es la web de la asignatura y en principio pues a ver vosotros cuando entráis en vuestro acceso personalizado podéis entrar en Bioquímica 2 vale en mis asignaturas y luego tenéis un apartado de materiales y es ahí donde van a irse a encontrar lo que os estoy diciendo lo digo porque la gente ha preguntado sí pero hay que meterse arriba a la derecha dentro del acceso en la asignatura cuando le das a material ahí mismo no te aparece nada es simplemente eso que en lugar de darle a donde pone sitio web ahí no sino darle a mano derecha dentro del material hay otra pestañita mano derecha que pone otra vez material y ahí ya te aparece esa es la que utilizo yo habitualmente sí es la que suelo usar es ahí vale entonces ahí sí que está bien pues nada ya sabéis que podéis consultarlo y ya sabéis que si tenéis cualquier duda a través de correo electrónico sigo estando a vuestra disposición ¿eh? vale si no tenéis más preguntas a ver una cosa respecto a una clase hace ya o sea de la primera clase que dimos que era de los glúcidos los hidratos de carbono y bueno estaba repasándola y vi la diferencia entre el grupo sanguíneo A y B sí que bueno la diferencia es que el grupo el grupo A tiene la base o sustancia H sí y N acetil galactosamina ¿verdad? efectivamente la presencia de ese único azúcar hace que haya un efecto antigénico vale y el B solo tiene galactosa eso es en lugar de la N acetil tiene galactosa vale entonces claro la idea es que si tú tienes el grupo H o cero no hay reacción antigénica por tanto no hay problema puede ser un donador universal sin embargo si tienes cualquiera de los otros dos grupos nos vamos a encontrar con que solo vas a poder recibir o donar a personas que tengan lo mismo que tú porque si no le vas a producir una respuesta antigénica vale vale entiendes esa es la idea entonces en teoría por ejemplo una persona que sea B en teoría podría recibir tanto de A como de B claro como de B vale porque no le van a producir respuesta antigénica vale no puede ser puede ser A B no puedes donar a un A porque tiene B ¿entiendes? vale sí este tipo de cosas son lo que las reacciones cruzadas hay cosas que realmente no se suelen utilizar vale entonces a los A se les transfiere A a los B se les transfiere B y el grupo C pues donante universal obviamente pero siempre insisto esto es solo para el grupo AB0 luego están los RH y están todas las demás cosas que todo eso son cosas que hay que tener en consideración también claro vale en confusión creo que tengo una pregunta por aquí si la insulina activa las rutas de las pentosas el glucagón tendría efecto contrario bien en principio pues bueno el glucagón en principio ya sabemos que siempre va a ser antagónico a la insulina nunca coexisten vale entonces si tú tienes una activación de la ruta de las pentosas obviamente mediante la insulina si no hay señal de insulina en la señal de glucagón no habrá activación de esa ruta vale pero como ya he estado comentando en principio es una ruta que lo que va a generar es un ADH para una ruta biosintética entonces si las condiciones favorecieran que se estuviera produciendo la necesidad de la producción de NADH podría haber cierta actividad de la ruta de las pentosas pero habitualmente es una ruta que solo se activa bajo señal de insulina y no bajo señal de glucagón ¿alguna pregunta más? aquí a ver no me quedó claro las transaltoraciones y trastetoraciones de la fase inoxidativa que vimos ahí podría volver a explicarlo bien a ver bien vamos a ver lo que intentaba yo aquí en esta cuestión es intentar comentaros que mediante una serie de enzimas lo que se hace es intercambiarse grupos ¿vale? de grupo ceto y de grupo aldeído ¿vale? entre distintos carbonos para hacer una redistribución que finalmente acaba convirtiendo la pentosa fosfato en fructosa y en 6-fosfato y en gliceraldeído en 3-fosfato lo único que hay que saber de esta parte es que la ribulosa 5-fosfato puede isomerizarse hasta ribulosa 5-fosfato la cual puede utilizarse para la ruta de síntesis de nucleótidos y que las transcetoraciones transaltoraciones y transcetoraciones que se producen a partir de ello es para regenerar los carbonos que se habían integrado inicialmente a partir de la glucosa 6-fosfato para reintegrarlos a la glucolisis en forma de fructosa 6-fosfato y en forma de gliceraldeído 3-fosfato eso si vamos en sentido hacia la glucolisis también podemos hacer la ruta inversa y entrar desde la glucolisis gliceraldeído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato y mediante estas reacciones producir ribos a 5-fosfato para la síntesis por ejemplo de nucleótidos independientemente de que la ruta de tipo oxidativo estuviera bloqueada no sé si esto responde a la pregunta de la persona que me ha hecho la cuestión ¿Ninguna pregunta más? ¿Así en directo? Parece que no bueno pues nada en principio pues si os parece lo dejamos aquí y el lunes continuamos con la parte correspondiente a la glucogenolisis así que nada muchísimas gracias y el lunes el lunes el lunes nos vemos a la misma hora a las 10 ¿vale? este material intentaré subirlo también al material pero quizás no ya en la sesión de hoy sino que me esperaré a tener también la del lunes y entonces subo las dos si os parece ¿Os parece bien? Sí, vale, gracias Muy bien pues nada buen fin de semana y cuidaros mucho ¿vale? Igualmente Venga, hasta luego gracias Hasta luego ¡Gracias!